Bueno, esto es lo que viene, estamos trabajando en esto Esperamos ser de bendición a tu vida ¡Lo nuevo! Que despegue, que despegue, alegría Que la gracia es para cada día Que tu fiesta es vierga en medio de la tormenta Que entona hoy un tanto de esperanza y de detención Y dile que el futuro que te espera es mucho mejor Que vive hoy la vida de esperanza y de libertad Que la alegría ya date fuertemente dentro de tu corazón Que contigo está el brazo de Dios Esto es lo que viene Esperando que te despegue, se siente bendición a tu vida A tu alma, a tu espíritu No te lo pierdas Un nuevo adecar los dichos Pinceladas de amor Que te bendiga y gracias por apoyar Dile que el despegue te espera Alegría Que la gracia es tu pan de cada día Que tu fiesta es vierga en medio de la tormenta Mañana será mejor que hoy Que las circunstancias pasadas no pueden terminar tampoco tu mañana Si sabe tomar la mejor decisión es el navío El futuro que te espera